Gracias amado mio, por esta oportunidad que tu nos has regalado En unir nuestras voces con tu siervo mariano Y con la invitación seguidores de Feri Así te cantamos padre, aleluya señor Pero que felicidad En evangelios poder de Dios En evangelios poder de Dios En evangelios poder de Dios Pero que felicidad En evangelios poder de Dios En evangelios poder de Dios En evangelios poder de Dios Si si es poder de Dios Si si es poder de Dios Si si es poder de Dios En evangelios 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 poder de Dios No me avergüen En evangelios poder de Dios 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 En evangelios poder de Dios